¡Nada! ¡Que ya estamos listos! Señorita, la buscan. Ah, bueno, gracias. Ahora voy. Me tengo que ir. Mañana hago mi primer comercial. ¿Me perdonan? Hasta mañana. Disculpame, Miguelito. Te deseo mucho éxito en tus partidos. Y a vos en tu carrera. Gracias. Espero que volvamos a ver. Cuando yo tenga auto, te voy a ir a buscar. Bueno. Pero no te olvides. Adiós. Mañana me voy de acá. A seguir dibujando. Por supuesto. Acá como si estuviera preso. No sos el único. Te entiendo. No, no lo entendés. Y basta, me sigas aburriéndome. Quiere conocerte. ¿Quién? Luis, mi marido. ¿Para qué? ¿Quién? ¿Está loco? Le dije que sos un primo mío. Y un tipo como tu marido se traga semejante cuento. ¿Es un sonso o un santo? ¡Santo! Que me revienta, cañada Lozano. ¡Te espero esta noche! Lástima que seamos dos fracasados. Igual que vos, supongo. ¿Sí? Yo tal vez por no haber amado nunca leal y profundamente a un hombre. ¿Y yo? ¿Vos? Por seguir agarrado, enroscado, sepultado en el recuerdo de una sola mujer. Tal vez porque los grandes amores, esos definitivos únicos, jamás envejecen. Ay, qué momento. Mirá, aparte de la filmografía, esa maldita costilla, me sobra un marido, un tercero peculiar, las mujeres son cosas de guapos, a los cirujanos se les va la mano, el rey de los exhortos, exhortos, claro. Ex con H. Donde duermen dos, uno en tres. Yo también tengo fiaca, un toque diferente, basta mujeres, los hombres solo piensan en eso, y es cierto, tú me enloqueces, mi novia él, la Mari, la piel del amor, vení conmigo, he nacido en la Ribera, todos los pecados del mundo, la Buscone. ¡Uy, la Buscona! Mexicana, esas dos eran mexicanas. Los neuróticos, el mundo es de los jóvenes, los mochileros, Tiro de Gracia. ¡Wow! ¡Wow! Esas dos eran mexicanas, no, y faltan las dos que hicimos con Carlos en Italia, no, con Monzón. El gran robo, la novela de un joven pobre, en mi casa mando yo. Esa es de la princesa, yo te dije dos palabras, no, pues la pongas en la filmografía. Y así en el extranjero como Echiuso. El conto Echiuso. El conto Echiuso. El conto Echiuso y después el macho. El macho, con George Hilton. Ahora, tu primer amor fue Gregory Peck. Ay, sí, el más buen mozo del mundo. Delon y Gregory Peck, los hombres más lindos de la Tierra. Ah, tenemos más películas. ¿Quién está de acuerdo con lo que me dijeron? Sí, Gregory Peck. ¡Bien! Este el Inés. Y no, Gregory Peck y Delon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!